El taller no tiene un nombre específico, hace poco decidí llamarle como mi emprendimiento que se llama Shiva, casa-taller, porque funciona en mi casa, esto es lo que era el garage de la casa donde yo estoy viviendo, que de a poco lo fui adaptando, primero fue un taller que me servía a mí para empezar ahí con unas pequeñas producciones y después empecé a pensar en la posibilidad de brindar un espacio para dar clases acá en casa, un poco más íntimo, digamos, como para generar un acompañamiento más personal a cada alumne, fui armándome, primero me regalaron un torno, entonces empecé a tornear acá y después también me sirvió como herramienta para las alumnas también para enseñar alfanería y de a poquito, lo fui armando de a poquito y lo que brindo acá es un espacio para venir a aprender, pero también como un espacio de liberación, como es un espacio que siempre está bueno que se generan charlas, se generan como intercambios de ideas, está bueno y es un espacio para que la gente venga a desconectarse, suele suceder que viene mucha gente que nunca ha tenido contacto con el mundo del arte ni de la artesanía, entonces es un espacio para que la gente explore sensaciones nuevas que están buenísimas porque te abren a que puedas liberar un montón de cosas que por ahí en la vida no tenés lugar ni espacio para hacerlo, sobre todo es un espacio para compartir, para crear y para generar intercambio humano. Siempre me llamó la atención, yo me fui a estudiar en La Plata, estuve en la facultad de Bellas Artes pero fui a estudiar Diseño Multimedia, algo que ver pero nada que ver, o sea estaba en la facultad correcta pero en la carrera incorrecta y siempre como mirando ahí de medio de costadito y diciendo que lindo, me re gustaría, siempre como sondeando la zona pero nunca llegaba a meterme directamente. Estando acá en Juárez, habiendo ya envuelto de un viaje largo, de estar viviendo en el sur, estaba ahí como unas cuestiones personales y necesitaba hacer algo justamente para liberar, o sea como para decir bueno dejo mis cuestiones personales acá y entro a un lugar a desenchufarme, y ahí empecé a hacer cerámica en el sombrerito, primero con Pau Bexiga y después estuve varios años con Lea Argenta, que es su compañero, ellos estuvieron varios años dando clases ahí en el taller de sombrerito y empecé a enchufar y enchufar y enchufar y en un momento los chicos me pasaron la llave al taller como che vení cuando quieras porque de repente me quedaba después de hora o llegaba antes, entonces como bueno me habilitaron ahí el espacio y fue como un camino bastante autodidacta, ya me iba guiando bastante, me brindaba un montón de información pero a partir de ahí empezó a ser como un camino muy autodidacta, hacer cursos y talleres y de encuentros de ceramistas y la verdad es que cuando me di cuenta estaba a full, o sea había hecho un curso de auxiliar en ceramista que se hizo acá en Noreta P, lo dio Paula con un aval ahí del Ministerio de Educación y ofrecen trabajar en Envión como acompañante, o sea Envión es un programa que acompaña a adolescentes en situación de vulnerabilidad social y les brinda un espacio seguro para realizar actividades, para tener como espacios de encuentros donde ellos se puedan sentir acompañados. Pensando en un proyecto que armar, Pau me sugiere ¿por qué no armás un taller de ceramica? Yo como claro si estoy como a full con esto y entonces fue como que presenté la idea, les gustó un montón y ahí empezamos a armar el taller, como que las chicas de Envión fueron mis primeros alumnos y estuvo buenísimo porque construimos un taller donde no había nada, empezamos a generar de cero ese espacio y nos ofreció a ellos y a mí. Como que esta facilidad para hablar y transmitir me di cuenta de que podría como usarlo como una herramienta para transmitir todo esto que yo estaba aprendiendo y me resultaba cómodo, me resulta muy cómodo y es algo que me gusta mucho hacer. Es un intercambio distinto todos los días, todas las semanas, es una construcción de vínculo que se da con el alumno y la verdad que como que ahí dije bueno me gusta, me sirve, va por acá y después al tiempo se jubila María Rosa que era la docente que estaba a cargo del taller de la Dirección de Cultura y ahí me proponen hacerme cargo del taller y ahí me empecé a dedicar de lleno a dar clases y la verdad que es un camino de vida para mí porque ya te digo me gusta mucho como a través del barro podemos transformar un montón de cosas, no solo una materia sino esto como pensamientos, sentimientos, un montón de cuestiones que se generan alrededor de una clase y de una ser. Próximamente va a estar el Comemos el Sombrero, es un evento que sucede en el Sombrito, son dos o tres días me parece con bandas, va a haber un par de intervenciones artísticas y la idea es ahora ir a hacer ahí una exposición y venta, estoy ahí como preparando una prueba para eso y por otro lado estamos armando a partir de esta semana empezamos a hacer todas las preparativas del Ceramiqueando El Ceramiqueando es un encuentro de ceramistas que organizamos entre la Dirección de Cultura y el taller de cerámica del Sombrerito y el taller de cerámica La Saranda, este es el segundo encuentro, el primero se hizo en 2018, el primero de 2018 fue un éxito, o sea nosotras lo organizamos y nunca nos imaginamos que iba a prender tanto, la gente se recopó, los talleres estuvieron buenísimos y la idea era que sucediera cada dos años y bueno justo el año pasado pandemia, así que lo vamos a hacer en noviembre el 19 y 20 de noviembre van a ver en Juárez el segundo Ceramiqueando, un montón de actividades relacionadas a la cerámica, charlas, talleres, prácticos, va a ver muestras, yo tengo una página de Instagram donde más o menos me manejo por ahí, por Facebook no tanto, ahí yo lo que voy haciendo siempre es ir mostrando como los procesos de las clases, los trabajos de las alumnas, también voy mostrando la producción que tengo para vender, como que voy haciendo ahí una bitácora, me pueden escribir un mensajito, pueden pasar a ver el taller, a conocerlo, a conocerme y pueden venir a probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!